Miren ustedes el recorrido en el que fueron llevados los cuerpos de tres niños y su madre asesinados y que en la tarde de hoy fueron sepultados en el cementerio de la Máximo Gómez definitivamente provocó una angustia generalizada. Es que fue una trayectoria en la que la gente se iba uniendo con lágrimas lamentando la desgracia en la que un hombre a quien se le abrió el diablo quitó la vida de sus hijas a la madre de ellos. Está confirmando la policía que en esta investigación ya adelantada porque el hombre está en prisión, Víctor Portorreal, en las horas de la mañana del domingo había inferido múltiples estocadas a su pareja, madre de los tres niños, una de ellas en el cuello luego la amarró con una bufanda y la encerró en la habitación. Él luego de quitar la vida a la mujer se desplazó hacia la habitación de los niños buscó a la niña de seis años que estaba dormida y la ahorcó con una corbata lo mismo hizo con su hermanita y todo indica también que luego de matarlas las violó. Asimismo, Portorreal duró todo el día según la investigación con el niño esperó que se durmiera y lo mató al día siguiente. Unas imágenes que en la barriada cuando iban saliendo en el trayecto hacia el cementerio harían llorar al más fuerte. Ver cuatro ataúdes de una familia llena de vida en la que desgraciadamente de una manera como esta que nadie se merece, pues se despiden del mundo. Y sobre el hombre, el padre de los niños ha dicho que no, que la justicia no haga nada que se lo dejen a él, que el bien podría encargarse. Asimismo, gente en la barriada señalaba que lo suelten, que lo suelten para lincharlo y infiriendo contra él todo tipo de maledicencias. Y bueno, aún dormían las niñas cuando este hombre le quitó la vida y alegadamente las violó.